La Fundación Jesús Saad Nacer presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti, por ti y por los tuyos. Seguimos avanzando en Industria y Comercio en Acción. En el aire este importante programa, una ventana de desarrollo económico de una economía local y sustentable. 90 años se está celebrando la Asociación de Industriales de Puerto Rico y entre otras cosas dice su revista de los 90 años, Nunca como hoy la crisis se transforma en oportunidad, inspirado en visiones de un país modélico que convierta ideales en realidades y emerge fortalecido de su laberinto socioeconómico. Con nosotros el presidente de los industriales de Puerto Rico, distinguido empresario Rodrigo Mases. Mases, bienvenido Rodrigo al programa Industria y Comercio en Acción. Tu programa, independientemente de que tengas otro, pero este es el que te ha alumbrado siempre el camino. Sin duda, sin duda que sí. Este es el programa. Queda claro. Lo podemos estipular. Queda claro, Jesús. En este programa siempre tú has sido una estrella. Gracias por tenernos aquí. Oye, Rodrigo, sé que tienes muy poco tiempo y te agradezco que hayas hecho un sacrificio por venir aquí, pero sencillamente no hay mucho tiempo. Tu agenda de trabajo está tan cargada que tendríamos que tener un programa de una hora, pero brevemente queremos que nos explique cuál va a ser la función de la Asociación de Industriales para buscar medidas cautelares de forma y manera que ese diluvio de fondos federales que vienen a Puerto Rico impacten positivamente y en forma notable al desarrollo de la industria y el comercio local. Yo creo que, Jesús, nosotros hemos estado trabajando en las distintas áreas que son las áreas críticas. Por un lado, la energía, que como tú sabes, Industriales detuvo la titulación, lo que se llama el security station en inglés de la deuda de prepa y evitamos que se endeudara con deuda joven, con deuda nueva, la autoridad de energía eléctrica y se de alguna forma perpetuara el proyecto energético tal cual. Así que, gracias a esa demanda, nosotros detuvimos la titulación de la deuda. Se le ha ahorrado al pueblo de Puerto Rico 500 millones al año. Ya estamos hablando de 1.5 billones que Industriales, gracias a esa demanda, detuvo en aumento a la población al tiempo que le dimos la oportunidad a que ahora, luego de María, que no estaba en agenda y que es un desastre que ocurre, pero al mal tiempo buena cara, y es lo que estamos haciendo, ese desastre nos está dando la oportunidad de transformar todo el sistema eléctrico y en efecto parte de los dineros que Puerto Rico va a recibir, se va a recibir para esa área. Otro grupo, otra asignación va a estar destinada a modernizar un parque residencial de acuerdo a los códigos de construcción y eso, pues, nos llena de optimismo. Y así va a haber, ¿verdad?, unas áreas en donde Puerto Rico va a recibir algunos recursos. Bien. Una de las áreas, pues, también va a ser las áreas de adiestramiento, que va orientado a aumentar la participación laboral, que es una de las debilidades grandes que tiene nuestra economía. Pues, muy bien. Pregunta, Diana Jiménez. No, yo le paso a Nelson. Pues, en mi mano tengo las revistas industriales, ¿no?, no, no, está preciosa, bonita y más porque es impresa en Puerto Rico. Así que un saludo a mi amigo Guillermo Áviles de Graphic Printing, que es donde la Asociación de Industriales imprimió su revista. Y tenemos la calidad que no hay competencia. Así que los felicito por dejar el dinero aquí, que yo sé que ese siempre es el norte. Así que ojalá otros siguieran, especialmente el gobierno, siguiera esta línea de dejar el dinero en Puerto Rico donde se puede desarrollar económicamente. Oye, y un comentario. Casi todas estas revistas, de las distintas asociaciones y cámaras que sacan, en la primera portada sale maquillado el presidente. Siempre está. No, no padece. Rodrigo sale por una esquinita, ¿no? Pero sale en la tercera sentado con el gobernador. Y se ha cuidado mucho de no estar en todas las páginas. Lo felicitamos por esa razón. Bien, Rodrigo. Una pregunta. Usted habló del adiestramiento. ¿Dónde pueden ir estos candidatos para adiestrarse? ¿A quién tienen que solicitarle ahí en la Asociación de Industriales? Bueno, la asociación está haciendo distintos tipos de alianzas con las universidades. De hecho, yo vengo ahora precisamente de reunirme con Pepo Méndez en el sistema universitario Ananje Méndez. Hemos también tenido muy buena interacción con el presidente de la Universidad Interamericana, el licenciado Fernos. En esa dinámica, ellos, las universidades, están desarrollando cursos orientados a los bolsillos que va a tener Puerto Rico, ¿verdad? Áreas de empleo. Evidentemente, estos empleos básicamente en los temas de consumo, en los sectores de consumo, porque vivienda es un sector de consumo, no así energía, que de alguna forma se va a desarrollar en un sector productivo, porque es un sector que genera insumos. Así que nos parece que las universidades se están preparando para poder atender la necesidad de adiestramiento. Nosotros le hemos recomendado al Departamento de Educación un proyecto en línea que adiestra a todo el que quiera enterar en las faenas de energía, plomería, pintura, bañilería, etcétera, etcétera. Así que aquí lo que tenemos que lograr, ¿verdad?, es un adiestramiento masivo, de forma de que esas plazas que pueden estar en las decenas de miles se puedan llenar con puertorriqueños y luego se puedan transicionar de estas plazas temporeras, cuatro o cinco años, a plazas permanentes en los sectores productivos primarios. Bien, Rodrigo tiene poco tiempo, tiene que ir para el aeropuerto y los aviones no esperan. Rodrigo, quiero que te lleves la siguiente preocupación. La Administración de Servicios Generales está reorganizándose y es de importancia fundamental y yo sé que tú has tenido varias reuniones con los administradores, pero necesitamos un comité de trabajo para de cerca ir evaluando de verdad el soporte que le están dando a la industria puertorriqueña, porque la experiencia que tenemos de las décadas y décadas es la palmadita encima del hombro, sí, la industria es lo fundamental, tenemos la ley de preferencia, tenemos esta ley y la otra, pero cuando vamos a la práctica todo se convierte en una caricatura mal hecha. Así que por favor, tú quedaste con el administrador a organizar un comité de trabajo y esperamos. Bueno, vamos a organizarlo ya con el grupo que está aquí, el grupo industrial, y yo voy a encargarme de que nombrar un secretario, que estoy nombrando ahora con el Consejo de Consentimiento tuyo, que va a ser Bartolomé Gamundi, para que él se encargue de provocar una reunión lo más rápido posible con el director de Servicios Generales, si se puede la semana que viene, yo mañana almuerzo con ustedes y de ahí partimos, ¿está bien? Bien, gracias Rodrigo. Amigas y amigos, ustedes escucharon al flamante presidente Rodrigo Mas, que está haciendo historia en la Asociación de Industriales. Gracias por ver el video.